Pero también por el Culiacán, con Chiquiñi y mi compadre, la juro del padre no hacíamos más. Pero vino en Uquén, se juntaba sin parar, nos tiramos muy alegres, cerramos cualquier congadre, hoy el niño a 20 años y los 20 años saben disfrutar. En el tiempo para el camón, no le gustan, pero no aprovechan, no saben, porque en la cárcel el tiempo te sabe, yo me voy a acabar. Música Me dio mucho dinero, que me iba a notar, mi emoción fue muy bueno, me dio mucho dinero, que me iba a notar, Mucho a ganar, porque me puso por el gobierno y los inviernos tuve que pagar. Corren y abaladeando, en gran vista que quiero, cuando me quiero, me moliaron mal del tiempo, y en gran amor, que sobra años y por este año, y su aparque más maldientes. Hoy sé amistades, que afuera muchos dejen, Así es que sí, dígame compadre, que es lo que hay que hacer